...fue acompañado al Pat. Habían mirado esto, es lo correcto, ¿no? O sea, es una cosa de caballeros. ¿De caballeros? Bueno. ¿Por qué dices así, de caballeros? Bueno. ¿Tú crees que...? Hombre... Sí. No sé, sí, no. Pero a lo mejor tienes razón, ¿eh? Sí, puede ser. ¿No sabes lo que te digo? Que me da exactamente igual. Pero Gustavo... No me digas que la dejaste vía libre a francés. Pues sí, sí. Pero... Pero si es que es mejor, yo no me quiero meter en líos. ¿Pero qué líos? Pues hombre, es que esta chica Pat... Pues me está empezando a gustar, ¿no? Porque como tiene esa cara tan... No sé, es como etérea, de una mirada lánguida. Entonces yo me conozco. Entonces sé que si me meto en una de esas... No, no, no. No, no, no. Que no, que no, que no quiero hacer una cosa de estas, ¿no? Porque no voy a saber salir, o sea, que no... ¿Pero por qué? Pues hombre, porque además yo he venido aquí a Nueva York a hacer las Américas. No a liarme con una tía de Barcelona. ¿Entiendes? Bueno, fíjate, en dos meses... Bueno, ¿qué digo dos meses? En dos semanas estoy viviendo con ella en Barcelona. Y no es esto. María. No, a mí lo que me conviene es liarme con alguna americana. Que esté bien, ¿no? O sea, que físicamente sea atractiva. Mira, si además practicábamos inglés y... Y sobre todo me haría pensar en inglés. Mira, 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 déjate de inglés. Sí, de esos pelenden que sí, mira esto. ¿Anda? ¿Qué te parece? Poh, pero están como... ¿Eh? Yo creo que están. Sí, sí. Vamos, he estado presenciando esto durante cuatro años. Estaba convencido de que estaba viendo un acto amoroso de una pareja apasionada. Hasta que descubrí hace poco que el hombre cambiaba ocho veces por día. Así que creo que esta es de la raza cobriza. Cobriza que cobra. ¡Oh, qué eres más listo leche! Claro, no. En fin, Gustavo, que follamos poco. I'm Gustavo. Gustavo Yes, Gustavo Oh, Gustavo, I'll bring you in Then take the door to the left and go back to the elevator and up to the fourth floor So Gustavo, it's nice to meet you Hello, Peter, how are you? Well, I want to, well, it's my work, my work, the picture But I want now to see You don't want us to look at them now? Yes, yes, it's better, more, more late Later on we'll look at them Okay, good, I look forward to seeing them I want to know your honest opinion It's very important for me Because you live here in New York The photographs are in New York It's important for me, your honest opinion Well What kind of photographs are they? Yes, buildings, buildings, only buildings Uh-huh, in Spain or in New York? No, 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 in New York, New York Oh, since you've been here It's another trip, I come here And yes Uh-huh, you should Are you familiar with this book? This is something we've had for a while It's called Cast Iron Architecture in New York And it has buildings of this whole area of Tribeca and Soho Oh, good It was published in 1974 Is it something you're familiar with? It's a new book No, no, it was published 10 years ago Ah, yes Are they similar to your photographs? No, no, it's another type of photograph It's more modern, actually Yours are more modern Yes, yes It's buildings, no, it's different It's different It's very interesting You know, there's a friend of mine That I think that you would enjoy knowing And you should meet him His name is Roy Hoffman He's not a photographer He's a writer But he has lots of friends who are photographers And I can give you his name and number He speaks some Spanish Oh, yeah, he does speak Spanish Ah, perfect He's a writer and he speaks Spanish Ah, aquí es Mira, esto es un artículo que escribí sobre Tomelloso Ah, mira, qué curioso, eh De Piacha Sí, de Piacha, de la plaza Es que la ironía de este artículo Es que yo lo escribí sobre la plaza de esta ciudad Cuando todo el mundo está cambiando Las plazas duran muy siempre Ah, pero cuando esta noticia El New York Times Ah, puso el artículo en la noticia Usó un título incorrecto Ah, la piazza Que es una palabra italiana Pero los americanos conocen un poco de España Oye, pero una cosa ¿Y tú qué hacías en Tomelloso? Yo fui allí con un grupo de estudiantes Ah, fue un intercambio Con diez chicas de 16 años y dos chicos Y yo fui como el tío ¿El tío? ¿Cómo que el tío? El tío casual, informal Y fuimos a este pueblecito Y vivimos con las familias allí Y después pasamos por España por dos semanas Fue muy, muy magnífico Bueno, pero tú, ¿tú qué les dabas? ¿Clases de inglés o algo? No, nada más hacer el pastor ¿Cómo que el pastor? El líder, el pastor como con las abejas Abejas no, ovejas Con las ovejas Bueno, yo estuve el pastor con las ovejas ¿Ibais con chicas o...? Con chicas, una chica especialmente Que fue muy vieja Fue una abuelita, abuela en esta familia Que fue muy enferma Muy senila, ¿se dice eso? No, senil Senil Y ella estuve sentada en la sala Por todo el día y toda la noche Sin mover, sin hablar, sin nada Y cuando quiera entro yo en la sala Grito ella ¡Ah, Ramón! ¡Has regresado del campo! ¿Qué haces aquí? Y yo dije Yo no me llamo Ramón Pero también fue una nieta ¿Se dice? La sobrina de la mujer de la familia Con quien estuve un poco complicado Tal vez un poco conectado Pero ella se llama Luz Es que Que me gusta mucho de las chicas españolas Es que tienen nombres muy líricos Poéticas Como paz y milagros y luz Es muy inspirado decir Ah, yo veo la luz Cuando está con una chica Es muy diferente decir Ah, I'm with Jane Or I see Mary Es much easier to say I see the light Yo ve la luz Yo estuve con Luz En la sala Cuando toda la familia Estuvo durmiendo Pero la abuela Sentada allí Y yo estuve con la chica Aquí en la silla En la En la sofá En el sofá En la sofá Y la abuelita estuvo allí Como una ciega Una ciega Ciega Una ciega Pero no fue ciega Yo estoy convencido Que ella vio todo Y está pegándonos Todavía Del cielo Donde está Porque se murió Ah, se murió Sí Yo creo Y yo espero Que no fue De un ataque del corazón De vernos ¿Y cómo fue la historia Con Luz? ¿Cómo acabó? Acabó Como todos De las relaciones Internacionales Con corazones Rotos Sobre el océano Atlántico En el correo A lo que sí tengo que darte Antes de que se me olvide Es las fotos Ah, muy bien No, no, pero mejor no Mejor no las veas ahora ¿Lo quiero verlas ahora? No, 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 ahora no Cuando estés solo Y ya me contarás Tal vez, tal vez es mejor Oye, y lo que sería muy importante Es que se las enseñases A gente de responsabilidad En las revistas Gente importante Directores de magazín Estos amigos tuyos Que trabajan Para revistas serias Muy bien Bueno, ok Yo lo que voy a hacer De todas formas Es que te llamaré Dentro de los otros días Y a ver qué ha pasado ¿No? Ok Ok Ojalá que todo pasa Muy ok The first time We're going to do is Mmm 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 Put your hand up At your throat Right Mmm Mmm Ready Man 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 I'm a teacher I'm a teacher I'm a teacher I'm a teacher I'm a teacher